Hola yo soy María José y estamos en temperos y sabores hoy vamos a hacer galletas de mantequilla o pastas como le quieran llamar con sólo tres ingredientes y no vamos a utilizar huevo solamente necesitamos harina mantequilla y azúcar y con esos tres ingredientes vamos a hacer unas galletas exquisitas de verdad se hacen muy rápido son muy fáciles de hacer y ya les digo son deliciosas para acompañar un café para acompañar un té para las tardes para cuando ustedes quieran para tener siempre a mano en un momento que se quieran comer algo dulce delicioso ustedes verán que les van a fascinar y con sólo tres ingredientes que más podemos pedir y si ustedes le quieren agregar un ingrediente opcional pueden agregarle por ejemplo esencia de vainilla o ralladura de limón o ralladura de naranja eso ya queda al gusto de ustedes así que acá abajo del vídeo en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano y sin perder más tiempo vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar dos tazas de harina de trigo de todo uso oleodante es indiferente igual 280 gramos igual 14 cucharadas media taza de azúcar igual 110 gramos igual 6 cucharadas 120 gramos de mantequilla a temperatura ambiente con sal o sin sal igual 6 cucharadas si utilizan mantequilla sin sal utilicen media cucharadita de sal opcional una cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de limón o naranja tenemos aquí la harina a esta harina vamos a agregarle el azúcar y vamos a incorporarlo en la harina si ustedes van a usar mantequilla sin sal le agregan media cucharadita de sal vamos a agregar acá en esta harina la mantequilla que está a temperatura ambiente o sea no está muy fría ni está derretida y como yo le quiero dar un sabor yo le voy a poner esencia de vainilla una cucharadita también le pueden poner ralladura de la piel de un limón o ralladura de la piel de media naranja eso queda al gusto de ustedes o simplemente no le agregan nada y vamos a amasar si ustedes sienten que la masa está un poco seca pueden agregarle un poquitito de agua para darle la consistencia perfecta vamos primero a amasar bien para ver cómo se va integrando la harina en la mantequilla y vamos amasando y vamos viendo cómo se va comportando vamos a pasar la masa acá al mesón y vamos a amasar la un poquito y ahora vamos a integrar esto muy bien hasta hacer una masa homogénea esto se hace rapidísimo porque esta es una masa que no necesitamos amasar mucho con un minuto de amasado es más que suficiente es básicamente unir todos los ingredientes vamos a amasarla un poquitito para que nos quede bien homogénea que sintamos que no tiene grumos y como es una masa que básicamente está compuesta de mantequilla no necesitamos ponerle harina al mesón porque ella no se pega del mesón y no se pega de las manos miren ya está lista nuestra masa no necesitamos activar el gluten por lo tanto no necesitamos amasar en exceso ya está lista vamos a hacer una bolita voy a envolverla en un plástico film vamos a llevarla a la nevera durante 30 minutos media hora para que ella se enfríe un poco y luego regresamos para comenzar a preparar las galletas aquí vengo yo con mi masa que estuvo media hora en la nevera en este momento encendemos el horno y lo ponemos a una temperatura de 200 grados centígrados para que vaya calentando si el horno de ustedes tiene calor arriba y abajo pónganlo con calor arriba y abajo si no pónganlo como el horno de ustedes trabaje vamos a sacar el plástico voy a poner harina en el mesón porque vamos a estirar la masa y no quiero que se me vaya a pegar a la hora que necesito retirar las galletas de acá y así podemos estirar la masa tranquilamente que no se nos va a pegar y se nos vayan a poner las galletas feas vamos a estirarla así primero con las manos y si tienen un rodillo utilicen el rodillo voy a ponerle por encima un poquito de harina porque este rodillo no agarra harina y vamos a estirar la masa tampoco las queremos tan delgadas vamos estirando vamos a dejarle un grosor de más o menos un centímetro a la masa y vamos a comenzar a darle forma a las galletas ustedes pueden hacer bolitas van retirando trocitos hacen bolitas y las aplastan y preparan sus galletitas o las pueden hacer rectangulares o pueden utilizar un cortador de galletas yo voy a utilizar este cortador que tiene un diámetro de unos 5 centímetros es más o menos lo necesario voy a pasarle un poquitito de harina así porque así no se me va a pegar y vamos a comenzar a cortarlas las pueden hacer más grandes más pequeñas como ustedes quieran ustedes les dan la forma y el tamaño que gusten yo tengo una bandeja de horno forrada con papel vegetal voy a colocar allí mis galletas vamos a retirar los excesos de masa para luego hacer más galletas miren como ellas quedan más o menos gruesas citas de más o menos un centímetro voy a colocarlas acá tenemos que dejarlas con separación y mientras más pequeñitas las hagan pues más cantidad van a hacer lógicamente vamos a seguir amasando vamos a ponerlas en la bandeja y hacemos esto con toda la masa hasta que se acabe aquí tengo las galletas con este tamaño hice 17 galletas pero si ustedes las quieren hacer más pequeñas pueden hacer muchas más ahora si ustedes quieren pueden hacerle un modelito por encima pueden hacer lo que les guste yo les voy a hacer con un tenedor unos huequitos así para darles un modelo bonito las pinchó vamos a hacer eso con todas ya tenemos acá las galletas con su modelito las dejé así muy sencillitas ahora vamos a llevarlas al horno a una temperatura de 200 grados centígrados preferiblemente con calor arriba y abajo si el horno de ustedes no tiene calor arriba no se preocupen utilicen su horno como trabaje no importa vamos a dejarlas en el horno entre 10 y 15 minutos eso depende de cada horno cuando ustedes vean que ellas ligeramente comienzan a ponerse bien bronceaditas por debajo o que comienzan a agarrar un color doradito claro por encima ellas están listas no importa que estén blandas porque ellas al retirarlas del horno ellas con la temperatura de afuera endurecen rápidamente pero eso siempre ocurrirá después de los 10 minutos cuando yo las retire del horno yo les digo exactamente el tiempo que estuvieron en el horno que a 200 grados centígrados acabo de retirar mis galletas del horno estuvieron exactamente 12 minutos a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo miren como ellas están yo ahora no las voy a tocar porque están muy blandas y puedo partirlas si trato de tocarlas voy a dejarlas que se enfríen un poco para retirarlas de acá ya están más frías un poco están tibias miren como quedaron por debajo están perfectas vamos a retirarlas de acá voy a ponerlas en un plato y ya tenemos acá nuestras galletas listas para probarlas para ver cómo nos quedaron si ustedes quieren pueden tal vez derretir chocolate y hacer tipo pastas secas que las remojan en chocolate para que queden más bonitas en fin pero están listas para comer les gustó la receta de hoy nuestras galletas con sólo tres ingredientes y sin huevo y miren cómo se ven fantásticas así que ya lo saben a prepararlas les van a fascinar y claro yo ahora voy a probar una miren cómo ellas quedan por debajo voy a partirla miren 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 esta maravilla de galleta es una pasta voy a probarla miren 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 m divinas y ya que están viendo este vídeo déjenme un like suscríbase al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones síganme en el instagram y en mi página de facebook ambas se llaman temperos y sabores y ya lo saben a preparar las galletas con sólo tres ingredientes y sin huevo quedan fantásticas me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta ya está ya chao